...escolar de aquí de Tandil, bueno, para charlar con él de diferentes obras que vienen realizando, algunas que no sé si se paró o no, ahora nos va a contar. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Y primero dejame saludar a todos los profesores en su día, y al día del maestro también, bueno, bueno estuve. Muy bien. Así que, bueno, saludamos al psicopedagogo también, que tengo compañeros en el Consejo Escolar, a Valeria, y a chicos también que ejercen la profesión. Muy bien. Bueno, y en esta tarea que te toca como Presidente del Consejo Escolar, una de las cosas es, bueno, el mantenimiento de los edificios, ir manejando todo el presupuesto que va llegando, ¿de provincia y nación o solo de provincia? De provincia, nación y municipio. Nosotros tenemos obras gestionadas en las tres esferas del Estado. En este momento, bueno, Nación está haciendo un complejo ahí en Linears, que es de la técnica 3, que yo, bueno, ahí les mandé algunas fotos. La verdad que es un edificio que tiene una inversión... Como que arranca nuevo, nuevo. Claro, claro, cero. Nosotros tenemos dificultades actuales en el edificio, y está pedido hace más de 10 años la obra, en el actual edificio por calle Erigoyen. Acá, en la otra cuadra. Claro, claro. Erigoyen 636. Bueno, la verdad que viene con una ejecución bárbara, viene muy bien, casi un 30% de ejecución de la obra. Es una obra grandísima, tiene dos años de plazo, y la verdad que estamos muy contentos, tanto nosotros como la comunidad educativa, que fuimos a recorrerla hace aproximadamente un mes, con el Intendente. ¿Dos años nada más? ¿Vos decís que se termina? Bueno, es el plazo de obra. Claro, claro. Esperemos que no haya interrupciones, esperemos que siga, que continúe. Pero bueno, es una de las escuelas más grandes que vamos a tener en Tandil, y la verdad que... Esto viene de Nación. Esto viene de Nación, viene del INET, del Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, así que va bárbaro. La supervisión de la obra la tiene la arquitecta Marisa Parnice, a quien le mando también un saludo. O sea, que viene todo tal cual los plazos. Viene tal cual los plazos. Esos que estamos viendo son las piletas del CEF 42, esas son las estructuras montadas que fueron la primera etapa, que vinieron de la empresa Astori. ¿Que no es la primera empresa o sí? No, no fue la primera empresa, la primera empresa hubo que hacer una rescisión del contrato, porque no cumplió con los plazos previstos. Cuando es una rescisión, mirá yo, ignorante, te pregunto, ¿devuelven la plata que uno le pone? Ahí se ejecutan garantías, hay que ver bien en legales cómo fue, pero sí, sí, se tiene que cerrar una licitación para poder abrir la otra. Bueno, esa etapa... Hace muchos años, no digo de esa empresa, pero otras empresas agarraban las obras para agarrar la primer parte del dinero y después no la devolvían. Bueno, fue lo que se ha complicado mucho en la obra de Polivalente. Durante muchos años se habían entrado muchas empresas por parte de provincia y bueno, después costaba hacer. Bueno, nosotros terminamos con la municipalidad, con el Fondo Educativo, unas aulas que había dejado también la provincia hace muchos años sin terminar, que todas las conoces, son en Jardín 917, ahí en Machado y en Montiel. Se terminaron. Los pudimos terminar con el Fondo Educativo, pero habían empezado en 2010 y se dejaron. Por incumplimiento de la empresa, entró en un litigio en el cual, bueno, se empiezan a mandar la carta de documentos, se ponen de acuerdo. Bueno, hay reclamos por parte del Estado, reclamos por parte del privado. ¿Devuelven la plata? Bueno, sí, yo calculo que sí, eso es parte del Estado reclamarlo y parte de legales ejecutar las pólizas. Bueno, en esto se pudo continuar, eso que estábamos viendo hace un rato era las piletas, la parte de las estructuras y lo que estamos haciendo actualmente, y estos son con dinero del Fondo Educativo, parte de la iniciativa política del gobierno comunal, el doctor Miguel Ángel Lunghi, ahora están haciendo el pozo para la pileta, están haciendo un muevo medianero, están haciendo, bueno, el lugar para la colocación de las máquinas, pues va a ser unas piletas climatizadas, techadas. Así que, bueno, es una de las grandes obras que tenemos dentro de la ejecución. Sí, por supuesto, hay todos los poblados de alrededor y las ciudades tienen, bueno, Azul mismo, tienen, bueno, también estaba pedido hace muchísimos años, hace más de 10 años y la verdad que tomamos la iniciativa, por supuesto que se aprobó, esas son las piletas, ahí están los ladrillos para construir los muros medianeros y el pozo que se está haciendo, esas son las estructuras que se colocaron, que vinieron fabricadas por la empresa Story de Córdoba, se trajeron y se montaron. ¿Para cuándo prevén esto, Cristian? Y tiene una ejecución larga todavía, resta, bueno, mínimo, creo que 6 meses, y después vendó una tercera etapa que son las culminaciones. Eso que estamos viendo ahora son los techos de la escuela de comercio, que también los reparamos en su totalidad, bueno, eran necesarios, tenían un desgaste de muchísimos años, ahí sí se ve, son las arcadas que se ven desde la avenida, y bueno, lo pudimos cambiar por completo, esto también fue una ejecución, sí, sí, fue una ejecución que tuvimos mediante el fondo educativo, también local, así que eso trae de las obras que nos dio satisfacción. Ahora con la última subida tuvo una filtración, pero la empresa garantizó hacerse cargo de unas pequeñas filtraciones que tuvieron, pero bueno, lo van a reparar. Las construcciones hay que estar encima, hay que estar encima todo el tiempo, porque pasan cosas, digo, uno hace una pavadita en su casa, viste que te pasan montones de situaciones, imagino en obras grandes, hay que estar todo el tiempo... Bueno, trabajó Teletec, que es una empresa muy seria, que viene trabajando con nosotros al último tiempo, ganó varias licitaciones, y anduvo muy bien, así que esperemos, lo van a arreglar, esa reparación la van a hacer. Cristian, seguimos en el próximo bloque, nosotros le pedimos la última vez que es crisis, digo, las partidas, estaban en plazo fijo, no está, cómo... No, no, lo que tengo entendido es que las empresas que han firmado contrato tienen la adecuación de precios siempre y cuando vayan y cumplan en tiempo y forma con la obra, así que en las certificaciones que puedan demostrar que van cumpliendo y que los materiales van cumpliendo, va a haber una adecuación de precios para eso. Y ahí casi nadie te va cumpliendo, o sea... No, no, sí, sí, la verdad que las vamos ejecutando en tiempo y forma. Va bien, va bien. Porque viste que la empresa no hace atrasa. No, no, ciertamente hubo un retraso en unos techos de Jardín 905, que arrancaron dos semanas después las obras. Esos que no pidan nada. Después, no, no, bueno, pero eran necesarias las obras, entonces nosotros habíamos decidido ejecutarlas en vacaciones de invierno y fue una cuestión de compra de materiales, hablamos con el responsable de la obra y bueno, se disculpó. Lo que pasa es que cada vez que va a pasar... Eran chapas, había que encargarla, bueno, había que pagarla el precio dólar. Pero bueno, la ejecutó porque estaba dentro de los límites o los plazos determinados. Así que ahora nosotros estamos ejecutando varias obras. Debe ser toda una negociación eso. No, no, nosotros licitamos a precio oficial. Y en el precio oficial, si va aumentando los insumos que van a ir comprando, hay una readecuación de precios, bueno, que van a tener que presentar según... Bueno, por eso te digo, pero ustedes tienen un monto ahí especificado después de decir, bueno... Bueno, bueno, sí, por supuesto. Se va adecuando. Lo que nosotros principalmente manejamos son necesidades. Ahí, pobre, lo verán la gente, digo, pobre, para hacer los números, pero es la gente de economía y la gente de gobierno en la que nos aprueba las partidas presupuestarias. Y bueno, nosotros manejamos las necesidades de las instituciones que son muchísimas. Claro. Bueno, seguimos compartiendo imágenes y para los que están en la radio les vamos contando. Bueno, esta es la Escuela 30 de La Pastora, que tuvimos la suerte de reinaugurarla la semana pasada, en el cual, bueno, hicimos un recambio total de techos, casi por completo a nueva la escuela, con los baños, con luces, con instalaciones eléctricas, con los sanitarios, con pisos. La verdad que, bueno, esto es para ver también la apuesta en la educación rural que hemos tenido. Esta es la secundaria 20, de Vélez Arfiel y Rivadavia. También fue una completa demolición casi de la escuela, fue un pedido que venía ya desde el año pasado y el anterior, cuando la escuela se traslada a Arcoiris, allí queda un edificio bastante rudimentario, con problemas estructurales. Y, bueno, lo que hicimos fue, nos proponen los arquitectos una demolición casi por completo y una construcción en primera, y, digamos, planta baja y primer planta para aulas. Así que, bueno, es un plazo de ejecución de 7 meses y esperamos tener la lista para el ciclo lectivo que viene. Los chicos hoy están cursando en la Casa del Deporte. Bien. ¿Y esto que estamos compartiendo acá? Bueno, eso era lo de la técnica 3. Ah, la técnica 3. Hace un ratito vi en la escuela 8, que había puesto, una escalinata que hay. Mirá que sí, son tantas, tantas las imágenes. Está el jardín 5. Este es el jardín 905, que también nosotros, ahí lo que contaba recién, ahí se cambió la puerta por completo de la fachada. Ah, la entrada. La entrada de pintura integral. Sí, pasé y la vi, la miraba y digo, hay algo diferente, pero no me daba cuenta que era todo el portón de entrada. Y los techos, era de tejas y tiene todo techo nuevo, de chapa, que, bueno, en las lluvias cada vez que se corría alguna teja teníamos problemas. Así que fue casi la misma obra que en este año también ejecutamos, y no te traje fotos, del SECO 801, que también pudimos, ahí donde había tejas, poner chapas. Y también, ya que está, bueno, no lo teníamos en foto, en la escuela secundaria 12 y primaria 28 de Azucena, también hicimos recambio completo de techos y de chapa. Son cosas de mucha infraestructura, digo. Bueno, eran problemas estructurales, algunos que teníamos, otros de recambio y cubierta. Donde lo pudimos hacer, lo hicimos, creo que es el año en el que mayor cantidad de obras de infraestructura pudimos ejecutar. ¿Y antes por qué? ¿Se venían haciendo mantenimiento? Bueno, nosotros a partir del año 2017 pudimos incorporar un equipo técnico local propio, en el cual nos redacte y se haga efectivo el gasto del fondo educativo. Presentamos un proyecto de consejo escolar, en ese momento Mario Sivalieri estaba como jefe de gabinete, y lo trabajamos en... Claro, antes venían de La Plata, había que esperar que viniera. Antes venían de La Plata los proyectos, si bien habíamos trabajado en primer año la ejecución del fondo educativo con los legajos de los arquitectos de provincia, bueno, la municipalidad decidió contratar a unos arquitectos locales y estos arquitectos de provincia quedan para la ejecución de fondos provinciales y la supervisión de los nacionales. Trabajan muchísimo también los chicos, esto también hay que decirlo. Y eso lo que hace es que sea mucho más rápido, porque antes había que esperar. Bueno, la ejecución y las licitaciones se hacen en la municipalidad, se entregan los planos, se llaman a los proveedores, se hacen las licitaciones, se firman los contratos mismos y se pudo acelerar la ejecución de las obras. Cristian, ¿quedan muchas escuelas con pedidos, con cosas para hacer? Nos queda muchísimo, siempre, siempre queda muchísimo, pero yo vengo a compensar esto, que se vea lo que se va haciendo, y lo que falta es seguir aprobando, seguir haciendo, en medida que siga viniendo también el fondo educativo, en la medida que estén las decisiones políticas como las tenemos hasta ahora. La verdad que este año, como decía, hemos trabajado muy bien, es el año que mayor cantidad de obra pública hemos podido hacer en las escuelas y esto se ve reflejado. Hemos terminado una obra casi por completo, por etapas, pero que nos llevó casi cuatro años en la escuela de Cerro Leones. Primero pudimos hacer techos, revoques, gas, electricidad, y hoy la estuvimos pintando y es una escuela nueva. Entonces, la verdad que lo que yo vengo, por supuesto, es a poner en valor y a destacar el trabajo que nosotros tenemos, que a veces es invisible, pero nosotros somos funcionarios, los consejeros escolares que trabajamos, estamos en los 365 días. Sí, te lo agradecemos porque te habíamos pedido que nos trajeras fotos, imágenes para ir viendo, porque a veces uno no pasa por todas las escuelas, o como yo pasé por el Jardín 5 y lo veía diferente, pero no me daba cuenta que era. Cristian, te agradecemos mucho y bueno, te esperamos pronto para que vengas con más material para mostrarnos, porque queremos ver cómo sigue, que no se detenga. Perfecto, cuando me inviten, gracias por el espacio, para poder mostrar todo lo que trabajamos, y también agradecer a distintas instancias del Estado, que nos permiten en intendente con la decisión política, que acabo de decir, la gobernadora, en este caso, el presidente, y bueno, y si después hay cambio de gobierno, que por favor sigan apostando en la educación pública. Gracias, Cristian. No, nada, hasta luego. Cristian Cisneros, presidente del Consejo Escolar.